Más de ti, más Este amor tan grande que siento por ti Es lo que con todos quiero compartir Decir que eres el aire de mi respirar Y que eres la razón que me hace cantar Oh, 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 oh Cuánto te amo Oh, 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 oh No me conforme y quiero Más, más Más de ti De tu presencia quiero Más, más, más Más de ti No me conforme y quiero Más, cada día yo te amo y te anhelo Más, de tu amor y tu presencia yo quiero Más, si tú no estás me desespero No me conforme y quiero Más, mientras más me hablas yo quiero Más, mientras más me llenas yo quiero Más, es que de ti siempre quiero No me conforme y quiero Más, más, más Más de ti De tu presencia quiero Más, más, más Más de ti Con todo el mundo voy a compartir Que le diste un propósito a mi existir Estaba hundido a punto de morir Tú me devolviste las ganas de vivir Por eso te amo, por eso te canto A ti me encomiendo desde que me levanto Nunca entenderé por qué me amaste tanto No me cansaré de bendecirte un hombre santo Y te digo Que te voy a seguir aunque me llamen loco Aunque digan que me patiene el coco No voy a retroceder ni un poco No me desenfoco De ti quiero llenarme hasta rebosarme De tu presencia no quiero alejarme O hambre de ti, please, ven a saciarme No me conforme y quiero Más, más, más Más de ti De tu presencia quiero Más, más, más Más de ti No me conforme y quiero Más de amor tan grande que siento por ti Es lo que con todos quiero compartir Decir que eres el aire de mi respirar Y que eres la razón que me hace cantar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Cuando te amo Oh, oh Oh, oh Oh, oh No me conforme y quiero Más, más Más, más Baby De tu presencia quiero Más, más Más, más Baby No me conforme y quiero Más Cada día yo te amo y te anhelo Más De tu amor y tu presencia yo quiero Más Si tú no estás me desespero No me conforme y quiero Más Mientras más me hablas yo quiero Más Mientras más me llenas yo quiero Más Es que de ti siempre quiero No me conforme y quiero Más 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 Baby De tu presencia quiero Más 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 De ti No me conforme y quiero Más